ArsMate pues, que siempre nos sorprende con invitadas también en el estudio y hoy día tenemos el gusto de tener a dos creadoras de contenido de ArsMate que les ha ido muy bien, a Kate, ¿cómo está Kate? Muy bien, muy bien, gracias. Muchas gracias por venir al programa y también estamos con Macarena, Macarena, ¿cómo estás Macarena? Muchas gracias Julio por la invitación. No, pues gracias a ustedes por venir al programa y todo. Kate, ¿cómo llegaste a ArsMate? Bueno, yo creo que como muchas chicas partimos nosotras en pandemia, yo al menos partí en pandemia. Terminé de trabajar, bueno me echaron en ese tiempo por el tema... ¿En qué trabajas? No, estaba trabajando de vendedora de maquillaje. ¿De maquillaje? Sí. Y en ese tiempo yo me salí por el tema de que tuve COVID y todo eso. Y además que en ese tiempo todos los trabajos estaban ahí nomás, con el uso de la mascarilla y se estaban maquillándolos por ojos. Exacto, no era muy útil. Así que vi a una chica y me animé a hacerlo. En realidad tenía un poco de susto por el tema del que dirán, que puede decir la gente. Siempre lo miran como de una perspectiva, no sé, muy distinta. Confunden el ser escort con vender contenido y en realidad es sumamente distinto. Me emociono. Así es. Es diferente. Entonces pregunté la opinión en mi familia y la familia de mi pareja. O sea, hiciste antes la conversación con tu familia, con tu pareja me imagino y con la familia de tu pareja. Claro, sí. Yo lo pensé, lo analicé, vi los pros, los contras y en realidad no había mucho que perder. Entonces fue como que ahí yo me animé a hacerlo y todos me apoyaron. Así que qué más puede importar con todo. ¿Y cómo fue ese cambio? El cambio fue en realidad porque con el apoyo en realidad yo siento que la base es lo más importante para realizar algo. Si uno no tiene el apoyo es súper complicado realizarlo de manera escondida y se siente uno insegura. Pero en realidad sí, yo encuentro que fue súper bueno. Al menos yo tuve esa suerte. Esa suerte. ¿Y cómo fueron los primeros días en Arnay? ¿Cómo fueron cuando partiste? Súper bien. Súper bien porque la gente... ¿Viste el resultado? ¿Al tiro así? Al tiro, sí, de inmediato. Porque la gente tiene curiosidad de ver a personas conocidas. De hecho se suscribieron personas de mi colegio, mis amigos, personas conocidas, pero en realidad no tanto desconocidas. Porque les da la curiosidad de ver qué hacemos nosotras, cómo lo hacemos. Entonces ahí fuimos haciendo las fotos. Una amiga me apoyó y mi pareja, obvio. Obvio. Macarena, bueno, ¿y tú cómo llegaste a Arsmade o no, Macarena? Bueno, yo llegué a Arsmade. Bueno, en este mundo las plataformas de contenido hace poco en realidad en julio del año pasado. Llevo como cinco o seis meses en esto. Estuve probando en otras plataformas, pero hasta que llegué a Arsmade y la encontré mucho mejor, mucho más eficiente. El tema de los pagos muy rápido. Entonces comencé en esto porque me lo estaban pidiendo en mis redes sociales, en mi Instagram sobre todo. Me lo pedían por interno muchos de mis seguidores. Tú tenías muchos seguidores, tenías muchas... Exactamente. ¿Hacías contenido, digamos? Yo, claro, yo en mis redes sociales hablo de política, actualidad, de emprendimiento. Yo soy emprendedora, tengo mi propia empresa hace como dos años aproximadamente en el rubro de la tabaquería, con local establecido y todo. Y siempre fui como con ese espíritu emprendedor. Viendo los negocios, nuevas oportunidades, emprendí en otras cosas también, vendía ropa, fui cerrando. Entonces siempre tuve como... Busquilla, busquilla. Exacto, ese espíritu de los negocios. Entonces me lo pedían por redes sociales, lo comencé a analizar, vi los números, hice el estudio de mercado como buena emprendedora y dije ya, hagámoslo. Y mi mente es súper... Ya, prepara, Maca, tú eres busquilla, emprendedora, empezó a hacer match, que hacías contenido para tu Instagram con este negocio. Y hiciste el estudio de mercado en el sentido que llamaste a algunas niñas, dices con ellas, les escribiste y llegaste a los números y dijiste esto es competente. Exactamente. Entonces también lo fui buscando en Google, experiencias, relatos de lo que había pasado con otras chicas también que habían creado contenido y que les había ido relativamente bien. Mucha gente ya estaba viviendo de esto. Entonces dije ya, hagámoslo, lo hice, me atreví y me fue bastante bien. La verdad es que yo la primera vez que lo hice estaba nerviosa y dije, pucha, se van a suscribir o no se van a suscribir y me fue bien, la verdad. Entonces quedé bastante contenta y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Oye, Maca, pero tú fuiste candidata a diputada, ¿no? Sí, exactamente. Yo fui candidata a diputada por el Partido de la Gente. Bueno, yo ya renuncié al partido, no estoy en ningún partido actualmente y no pienso estar en ninguno de aquí en el futuro. Pero sí, fue ese paso como de la política a la creación de contenido. Yo actualmente sigo hablando de política en redes sociales, pero de manera independiente, pero sigo con esta creación de contenido. Exactamente, una mujer totalmente versátil puede hablar de política y a la vez crear contenido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hay problema, digamos, ¿no? Exactamente. Es parte de la madurez que nos falta en Chile creer en la versatilidad de la gente. Y le pasa lo mismo a los artistas. Ah, lo mismo a los artistas. Oye, ¿cómo es? ¿Sabe en la tele y hace teatro? O es actor porque canta. Es verdad. Y nos falta esa versatilidad. Me acuerdo de trabajar con Pedro Garchuro, que mucho tiempo lo castigaron por ser periodista deportivo. Ya. Hicieron un programa de conversación de actualidad. Es decir, ¿por qué esta es periodista? Entonces, esa versatilidad, los chinos la castigamos mucho. Y una persona puede hablar de política, hacer contenido, ser mamá, ser pareja. O sea, de verdad que forma parte de este proceso de madurez. Pero, ¿cómo fue un poquito ese paso de candidata a diputada, creadora de contenido? La gente, algunos de tus seguidores se pusieron más curiosos, fue más divertido, te sirvió más. Mira, fue bastante curioso porque... ¿Te sigue algún diputado actual? No, no, no. Eso mejor no lo digo en pantalla. Pero la verdad es que fue bastante curioso porque mucha gente, muchos de mis seguidores en redes sociales, muchas veces se suscribieron solamente para conversar conmigo, ya que, bueno, Arsmey tiene esta opción de chat privado. Entonces, muchos se suscribieron solamente para conversar conmigo. Incluso me preguntaban también temas de actualidad en mi misma página de contenido. Entonces, ha sido bastante entretenido y bastante curioso porque, claro, se suscriben como para tener más cercanía hacia mí, ya que en redes sociales, obviamente, hay muchos mensajes más complicados. Pero, no, la verdad fue bastante buena la llegada. Yo nunca he sido conservadora, todo lo contrario. Entonces, tampoco era como extraño ni tampoco había tabú en ello. ¿No era una inconsistencia entre lo que tú habías hablado? Exactamente. No era una inconsistencia entre lo que yo hablaba y promovía, que al fin y al cabo el respeto por el proyecto de vida de cada persona, siempre y cuando uno pasa a llevar la libertad de otro, listo. Y esto tenía relación con lo que yo hablaba. Oye, perdón, lo mismo que tu familia, tu pareja. Mi familia, mi pareja, súper buena llegada. Ningún problema. Bueno, mis padres son emprendedores también, al igual que yo. Eso viene como por genética. Ningún problema con esto. También son de mente súper like, súper liberal. Y yo soy independiente también desde mis 22 años. Vivo sola y todo. Tengo mi pareja y todo. Entonces, ningún problema. ¿Hace cuánto hay mi pareja? Hace seis años. Hace seis años. Y cuando le dijiste esto hace cinco meses hasta hoy, me gustaría que... Los dos tomamos la decisión. Él también, yo le comenté, me lo estaban pidiendo mucho. Él también me ayudó a analizarlo. Y tomamos la decisión y él me ayudó primero las primeras fotos, las primeras sesiones, las primeras ideas, todo. Entonces, fue un proceso bastante acompañada. Nunca estuve sola. Eso fue bastante importante. Mira, el proceso de las dos. Muy interesante porque con mucho apoyo de las familias y mucho apoyo de las parejas. ¿Puede vivir de esto? Sí, en realidad sí se puede. Pero yo tengo ArtsMed como el escalón para llegar a la cena. No es como lo que yo quiero hacer de por vida. Sí, es súper bueno tenerlo, sobre todo ahora en estos tiempos que siento que estamos cambiando como de era, por así decirlo. Ya no es necesario trabajar todo el día, toda la tarde. Uno puede ganar ingresos desde la casa con un celular o un computador e internet. Simplemente hay que empezar a saber qué es lo que se vende por ahí, cómo se manejan en realidad las redes sociales, el algoritmo. Y eso, en realidad yo pienso que estamos cambiando de época, por así decirlo, pero para bien. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. ¿Es especial si puedes vivir de esto? O sea, ¿esto te da un ingreso para estar bien tranquila? Sí, da un ingreso para estar bien tranquila, pero yo trabajo y aparte hago contenido. Sí, tengo como doble vida, por así decirlo. ¿Y qué estás trabajando? Yo soy secretaria, en realidad también recepcionista, hago como esos dos trabajos. Esos dos trabajos. Estudio de administración de empresa, entonces es como que voy por ese camino. Oye, o sea, tu vida también es bien agitada. Sí, claro. Estudio, trabajo y después tengo que hacer videos. Tienes que dejar el tiempo al pololo también. A la familia, a la dos familia. A la familia, tiene que... A mi perro y hija. Mira, vas a decir, tienes que crear contenido. Sí, en realidad hay que ser creativo, organizar los tiempos y ser activo en todas las redes sociales. Las redes sociales son lo mejor como para poder ganar seguidores. Tener TikTok, Twitter y hacer como una red de contactos, ya que en cada plataforma, o sea, en cada aplicación hay gentes y clientes diferentes. Claro. Entonces, todo eso uno lo redirige a... A los clientes en este caso. En este caso, claro. Claro que sí. Bueno, bien, tiene gente que conoce bien todo el negocio y el mercado del mundo digital, de la venta digital, más que tú puedes... ¿Se puede vivir de esto? ¿Es un buen ingreso? Sí, por supuesto. Si tú te lo tomas en serio como un negocio más, se puede realmente vivir de esto. Ahora, claro, la idea es que si lo haces es hacerlo porque también te gusta disfrutar también haciéndolo. Pero sí, claramente uno puede vivir de los ingresos de la creación de contenido, que en realidad es un trabajo más, un emprendimiento más. Como mencionaba Kate, el tema de crear contenido en redes sociales para enganchar personas, para que después lleguen a la plataforma es un trabajo más. Y lo bueno también con esto es que también se arma un equipo de trabajo. Es súper importante, uno no está sola. Yo tengo mi coach, que es la parte física, mantenerse bien físicamente, que también es el tema físico muy importante también, la apariencia y todo mantenerse. El tema del marketing, las redes sociales, la foto, la fotografía, el maquillaje. Por lo tanto, uno va armando como este negocio que va trabajando con más personas. Y uno va ayudando igual. En mi caso, igual hago donaciones también de manera mensual a distintas fundaciones, el 5% de lo que yo ingreso a mi plataforma. Entonces, igual eso le gusta también a la gente que se suscribió a mi cuenta, porque tanto como para verme a mí, también ayudamos a otras personas. Y así se forma este como ciclo. Este como círculo, ¿no es cierto?, en este caso de beneficio, ¿no? Exactamente. Como círculo virtuoso. Sí. Oye, ¿y cómo te relacionás con tu sexualidad? ¿Te has descubierto algo sacándote la foto en ella? ¿Era distinta como pensabas? ¿Te decidiste? Al principio eran más cosas, pero después dijiste, oye, ¿encontraste una macarena que no conocías? No sé. Sí, esto sirvió harto para explorar la sensualidad. Yo hago contenido sensual erótico, ese es mi nicho. Y la verdad que me ha servido mucho para explorar mi propia sensualidad, mi belleza, cómo posar en las fotos, que también es un arte, los videos, cómo coquetear. Entonces, la verdad es que me ha ayudado mucho para desarrollar mi sensualidad como mujer también. Y es real. O sea, me ha sucedido y he avanzado bastante en ello. Mira, ¿qué es lo mismo? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Te has descubierto? ¿Descubriste una case que no conocía? ¿En las fotos fuiste sacando afuera? ¿Cambiaste mucho en el tiempo? No, en realidad a mí siempre me ha gustado el tema de la sensualidad. Me gusta demostrar lo que uno siente en el momento en los videos y en las fotos. Porque en realidad lo que yo hago no es nada de actuación ni nada de fingir. Es lo que va fluyendo y lo que yo realmente hago es lo más natural posible. Porque no me gusta hacer como algo muy fingido. Yo hago material explícito y en realidad eso es yo lo que vendo. Vendo contenido sensual, erótico y explícito. O sea, explícito en el sentido de... De explícito. De compareja con... Es que sí, pues con mi pareja. Yo tengo pareja con la única persona que yo tengo material. Sí hago contenido soft con chicas, amigas, a veces de la misma plataforma. Ya, perfecto. Pero eso sería. Y ahí la gente que va entrando a la plataforma va subiendo de nivel, va viendo qué contenido va comprando. Es que en realidad uno puede vender hasta fotos de los pies. La gente hoy en día compra de todo. Cuando hablo de todo es de todo. O sea, puede vender solo fotos de su cara, de sus pies, de sus manos. La gente tiene obsesiones, la gente tiene diferentes gustos. Entonces, puede que una sea morena, otra sea flaquita, otra bajita, otra alta. A la gente le gusta de todo. Hay de diferentes gustos, estilos. Y tampoco es necesario vender algo explícito. Eso es de cada quien. En realidad se puede vender contenido soft. En Artsmith se puede vender todo tipo de material. No necesariamente algo sensual. También se puede vender. Hay artistas o cantantes que venden contenido por ahí. También el otro día las chicas de la Comic Con. Exacto. Que vendían sus cambios de look. ¿No es cierto? Sí, maquillaje. Sus caracterizaciones, maquillaje. ¿No es cierto? Cosplay. Cosplay. Se vende mucho. Sí, cosplay. Y también lo que tú me hablas, no me acuerdo, ¿quién famoso, famoso me decía? ¿Quién fue que, a ver si se acuerda usted, que tenía obsesión con las manos a alguien? ¿O con los pies? No, era con los pies. Era con los pies. Sí, con los pies. Alguien que le pedía, por favor, que le vendía la foto de los pies, de los pies, de los pies. Hay gente que lo pide. Sí. Así que Vanessa Borges fue. Hay gente que pide la foto de los pies. ¿Quién me contó que tenía una obsesión? Una persona, de otro país, le escribía por el tema de los pies. Sí, es verdad. Es una fotografía de los pies, de los pies, le vendía la foto de los pies. Hay cierto gusto, claro. Hay cierto gusto. Cada persona como que, lo mismo que se suscribe, van viendo a qué chicas suscribirse, el tipo de contenido, porque uno pone la descripción, qué tipo de contenido hace o qué tipo de servicio dentro de la plataforma realiza, si también uno puede realizar en vivo, ahí puede estar haciendo donaciones. Entonces, bastante entretenido. Y en mi caso, yo tengo como una clasificación de los suscriptores, los normales, los VIP, los VIP Black. Los tengo ahí clasificados, distintos tipos de contenido que pueden acceder, obviamente, con diferentes valores. Entonces, uno ya le va viendo cómo poder llevar a cabo bien este tema de la creación de contenido, que es un trabajo más y un arte también. Les quiero agradecer a las dos que hayan venido al programa. Muy interesante. Además, las dos muy divertidas. Además, las dos cuentan muy bien por qué están aquí, qué es lo que hacen, cuáles son sus sueños también, en qué están, y qué es lo que viene para cada una. Muchas gracias a Kip por haber venido al programa. Que le vaya muy, muy bien en todo el Nars Made. Gracias, Maca, por haber venido al programa. Muchas gracias. Gracias por haberte dado el tiempo también de venir para acá. ¿Va a ser candidata? ¿No? No, no, gracias. No me entero a ser política. Me quedó la creación de contenido, redes sociales y la batalla de cultura. Ya. Y la creación de contenido, ¿sí? ¿Va a seguir a Asmaid? Sí, a Armei totalmente. A Armei totalmente. A Armei totalmente. Sí, que suscribas. Ya, muy bien, muy bien. Muchas gracias a las dos. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por la sentencia, por el cariño. Nos encontramos mañana. Chau, chau. Si eres creador o creadora de contenido y aún no vives de lo que haces, atrévete y se parte de ArseMate.com, la primera y más grande plataforma de venta de contenido digital exclusivo en Chile con alcance global y calidad internacional. Únetenos y comienza hoy mismo a formar tu propia comunidad de suscriptores. Más información en Instagram, arroba ArseMate.oficial o en ArseMate.com.